¿De dónde vinieron esos vehículos? ¿Y sobre qué base llegaron? ¿Sobre qué condición llegaron esos vehículos al ayuntamiento? Nos preguntamos nosotros y nos preguntan los municipios, verdaderamente, primero, la finalidad que de hecho la conocemos porque sabemos que esos vehículos son básicamente para dar servicio, tanto en áreas de funerarios, como en áreas también de servicio a la comunidad, ambulancias y las guaguas también para darle servicio a la comunidad. Ahora, nunca se nos ha dicho a nosotros, no sabemos de dónde vinieron, de qué país vinieron, sobre qué condiciones vinieron, si fueron comprados, si fueron donados y verdaderamente le estamos preguntando, quizás lo más informado colega de nosotros, o le estamos preguntando a esta sala, que nos den el informe porque verdaderamente que la sala, hasta donde tengo entendido, nunca conoció, ni nunca supo, de dónde, hacia dónde, y cuál fue la razón y la condición con la que llegaron esos vehículos al ayuntamiento. Es lo único que nosotros queremos saber. No sé, colega, si fueron comprados con recursos privados o con recursos de la ayuntamiento. De la ayuntamiento, o sea, o donados. O donados.